¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su programa en línea, me da muchísimo gusto saludarles, yo soy Ruth León, feliz de compartir estos micrófonos con ustedes, buenas noches también para los que nos escuchan en repetición, recuerden que de lunes a viernes este programa se está transmitiendo a las 8 de la noche y también para los que madrugan en sábado a las 7 de la mañana nos pueden escuchar, pasan algunos de los programas que estuvimos teniendo en la semana. Y saludo a todos los que nos están escuchando desde temprano, sé que todavía algunos por ahí están de vacaciones, pero otros no se pierden el programa y lo sé porque bueno, pues me contactan por ahí a través de mis redes sociales, lo cual me da muchísimo gusto de verdad que este programa sea de utilidad en sus vidas, que apliquemos no nada más en la teoría, sino que las cosas que tú digas, ah, como que eso sí, sí va conmigo, esa recomendación, este, la están dando. Bueno, pues aplícala, sé congruente, verdad, no nada más es bueno que en la teoría sepamos todo y luego ya no llevamos a cabo nada, entonces la práctica de estos hábitos alimentarios de estilo de vida saludables, pues te van a llevar precisamente a mejorar tu estado de salud. Yo siempre les digo, cambia, cambia hoy por convicción, porque es más fácil, porque va a haber menos restricciones, a que si te esperas el día de mañana, a que ya entonces te diagnostiquen una enfermedad y ahora sí no hay complacencias ni poquito, o sea, ni poquitito pastel, ni una probadita, ni un traguito de algo, porque a veces eso puede ser muy perjudicial para tu salud. Y ahorita, si en este momento tu estado de salud está bien, pues se puede haber esos permisitos de bueno, poquito, no pasa nada, disfrútalo, saborealo, este, pues de eso se trata la vida, ¿no? También restringirnos no es bueno, pero los atracones tampoco son buenos, que ese es el tema del día de hoy, o sea, los excesos y tanta restricción pueden estar en los extremos, no es bueno en ninguna manera. El equilibrio siempre va a ser el punto que necesitamos buscar, pero para eso nos acompaña Gina Quevedo, quien es asesora en psicología de la alimentación. Me da mucho gusto tenerla aquí como invitada, ya que bueno, pues casi siempre en sus vacaciones es cuando nos acompaña, así que bienvenida Gina, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien Ruth, buenos días y buenos días a todo tu auditorio, muy contenta de estar otra vez en la cabina. ¿Cómo ves? Y platicando de los atracones, cuando lo suficiente no es suficiente. ¿Qué es un atracón Gina? A ver, para empezar. Mira Ruth, un atracón podemos catalogarlo como una ingesta de mucho alimento en un tiempo reducido. Generalmente la clase de alimentos que se consumen en un atracón son los que no nos permitimos comer en nuestra vida cotidiana, que es exactamente lo que tú acabas de mencionar que me pareció muy positivo, ¿no? Nadie se da un atracón de, ay me voy a dar un atracón con un kilo de zanahorias. ¿Me di un atracón de verduras? Es raro, ¿no? No, para nada. Entonces, siempre las personas que padecen de esta enfermedad se van directamente a alimentos que tienen catalogados como malos, ¿no? A los panes, al cereal, así directo de la caja, puños, refrescos, cosas muy dulces, ¿no? A veces pueden ser en generales muchos alimentos, o sea, cantidad en una fiesta puede ser entre el atracón del postre, de la carnita asada, de la bebida que había. Claro. El tipo de atracón del que yo te quiero platicar, Ruth, es el que es más específico como un escape psicológico y físico. Claro. No es, por ejemplo, comer en exceso, porque todas las personas llegamos a comer en exceso en algún momento, todos, absolutamente todos, la Navidad, el cumpleaños, el festejo. Y más si estás como rodeado de personas, ¿no? Claro, así es. Entonces, es común que comas de más. No es lo correcto, pero a todos nos pasa. Pero ya el término atracón, ya, por ejemplo, como un diagnóstico de síndrome por atracón, lo determina un especialista de la salud mental. Ok. Entonces, este es el tipo de atracón del que yo les quiero platicar, que generalmente la persona que lo padece lo vive con mucha culpa, con mucha vergüenza, y se oculta para hacer todo este tipo de rituales, porque se vuelven rituales, desafortunadamente. Y bueno, te puedo platicar que lo causan diversos factores. Primero, como tú mencionaste al inicio del programa, la restricción de alimentos. Claro. Esa, esa, ese catalogarle el alimento como bueno, como malo, es fatal, fatal. Sí, no, es que esa etiqueta que les ponen y te lo prohíben, pues a veces el día que nadie te ve, y bueno, ahí es perjudicarse a uno mismo, ¿no? Porque a lo mejor te estás cuidando y después caes en la tentación, como dicen. Así es, así es. Otro de los factores que tienen que ver con los atracones es evitar el hambre. Llegamos a un punto a veces en el que creemos que el hambre es mala, que sentir hambre es mala, pero no, la verdad, el hambre es un mecanismo natural de sobrevivencia, porque si nosotros no sintiéramos el hambre físicamente, pues nunca comeríamos. El alimento es nuestro combustible, como tú sabes. No, y es maravilloso poder sentir hambre porque ya cuando ves a personas que están enfermas, o si tú te ha tocado alguna situación donde, pues desafortunadamente dices, no tengo apetito, o sea, también como dices, pues tu cuerpo, ¿de dónde va a agarrar el combustible? O sea, tantas personas que de verdad, también por cuestiones emocionales, psicológicas o de alguna enfermedad como tal, no sienten esa hambre y comer sin hambre no es nada padre. No, 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 es fatal, es fatal. Y otro de los puntos en los que, que pueden, perdón, que pueden causar este tipo de atracones es un método de sobrevivencia psicológico, que les voy a platicar un poquito más adelante sobre cómo funciona. Ok, perfecto. Entonces el primer punto es como la restricción, ¿no? Cuando tienes esas prohibiciones, estas dietas muy restrictivas, estos no, esto no, esto no, y no te dicen lo que sí, y pues ya después terminas comiéndote lo que no y lo que sí podías comer. Ok, el segundo punto, ¿cuál era, Gina? El otro es evitar el hambre, ¿no? Evitamos comer algún alimento o evitamos sentir el hambre hasta que llega un punto en el que tu cuerpo dice, oye, disculpa, yo necesito combustible, ¿me das algo o qué onda? También un atracón es tomarte la mala, lo que no te das por la buena. Es algo a veces incluso más fuerte que tú. Ok. Entonces, comer así, como te comentaba, es precipitado, la comida ni la sientes, ni la disfrutas, no sientes la textura, te da igual si es dulce o salado, ¿no? No hay un disfrute real en este tipo de eventos. Ni siquiera te das el tiempo de disfrutar la cantidad, o sea, si te vas a tomar ese litro de nieve, bueno, ya estás, pero disfrútalo, ¿no? A veces estás frente al televisor, frente a una pantalla, y ya cuando menos acordasteis, ¡ay, está vacío! O sea, pero no fuiste consciente. Así es. Que yo creo que ahorita es uno de los principales problemas también, Gina, que no se come conscientemente. Sí, es un mal de la vida moderna. Yo creo que el estrés, la presión del tiempo es lo que nos ha llevado a comer de esta forma inconscientemente. Claro, o sea, poner atención, prestar, y darte el tiempo de dedicarlo a comer, o sea, sin distractor, sin celular, sin estar en el carro, por ejemplo. O sea, a veces sí, por falta de tiempo yo lo entiendo, a veces lo he hecho, pero alguna colacióncita, pero ya tu comida formal, pues, se preferencia en un lugar, pues, también adecuado, ¿no? O sea, no en cama, no acostado, sino, pues, sentado, la mesa, si vas a comer con compañía, bueno, adelante, y si no, pues, tu propia compañía, disfrutarlo. Hay muchas personas que dicen, ¿para qué me cocino si estoy yo solo o yo sola? Y eso que platicas tú es un punto muy importante de la psicología. Ese punto de comer parado, o ese punto de, no, ¿para qué pongo el mantelito en la mesa si estoy yo sola y el puro plato como el arriero? Exacto. Es, refleja mucho qué tanto nos valoramos, qué tanto nos sentimos merecedores de lo bueno de la vida. Así es. O comer de la olla, comer las cosas frías, dice mucho. Ay, no, 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 yo soy, yo tengo que calentar porque, que sepa rico, recién, este, hecho, y a mí me toca comer sola a mediodía, entonces, este, pues, pongo la mesa y, digo, adorno mi platito también para tomarle foto y darles ahí las, las recomendaciones, pero aún así a veces, si no alcancé a tomarle foto, de todos modos trato de ponérmelo bonito para, para mí, pues, aunque no haya nadie más con quien compartir. Así es, porque te sientes merecedora. Exacto. Sí, y también en el, en el caso de los atracones, la gente se esconde, como te comentaba, viven con mucha culpa, con mucha vergüenza, pero, todas estas mentiras que se dice, que, que decimos, o que se dicen, o todas estas cosas que se ocultan en real, en realidad tú te estás mintiendo y te estás ocultando a ti la verdad. Así es, pues, es parte de la, de la personalidad que, bueno, ahorita regresando, pues, lo vamos a seguir platicando, Gina, nos vamos a ir a la primera pausa y les voy a recordar nuestros teléfonos en cabina, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y nuestro WhatsApp, 33, 10, 19, 0, 7, 12. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero volvemos para seguir hablando de los atracones. Quédate en línea. Continuamos, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Muchas gracias a todos los que están con nosotros, sintonizándonos en, a través del 1040 de AM. Recuerden también en nuestra página www.radiomujer.com.mx. Puedes darle clic ahí donde dice Radio Mujer en vivo y estamos aquí totalmente transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara. También nuestras redes sociales, te invito a que nos sigas en Facebook y en Twitter como Radio Mujer 1040. En Facebook Radio Mujer Guadalajara y en Twitter arroba Radio Mujer 1040. El tema del día de hoy estamos platicando acerca de los atracones, cuando lo suficiente no es suficiente. Gina Quevedo, quien es asesora en psicología de la alimentación, pues nos viene a platicar al respecto. Ya decíamos, hay un trastorno, bueno cualquiera, yo creo que todo nos ha pasado al comer en exceso, pero cuando ya esta conducta es repetitiva y que está siendo muy constantemente, ya se puede definir como un trastorno de la conducta alimentaria que debe ser atendido también por un profesional de la salud mental. Así es, no es una cosa que digas, ay pues como me di un atracón el año pasado ya padezco de este trastorno, no. Exacto. En realidad, como lo comentas tú, un profesional de la salud mental es quien lo determina. Hay ciertos periodos, ciertos lineamientos que se deben cumplir, no, es como cuando alguien deja de comer y ya dice, ay es que tengo anorexia o vivo con anorexia, no. No, no lo determinas tú, lo determina un profesional de la salud. Generalmente se cuantifican las veces en un periodo de tres meses la frecuencia en la que se dieron estos sucesos. Ok. En un periodo de tres meses más o menos se checa la frecuencia y es como se determina. Pero no es una onda que digas, ay yo lo tengo, ay yo, no. Ajá, sí, sí, pues no se pongan el saco porque tampoco es la idea. Así es. Y fíjate Ruth que los lugares en los que las personas, los más comunes en los que las personas se dan atracones son la cocina, en su coche, como dijiste tú, en el baño y en su cama. Ok, mira qué interesante. Es decir, casi siempre tú nos decías, el atracón es solo, o sea, estar solo. Sí, siempre es escondida, siempre, siempre es escondidas porque hay una gran carga de vergüenza y de culpa, lo que yo te decía, que el que te ocultes simboliza que no te sientes merecedor de lo bueno. Claro, y que vas a sentir esa vergüenza a lo mejor de decir, es que cómo no me puedo frenar. Sí, y sabes también que no es que no puedas, el atracón es un mecanismo que tiene una función, un mecanismo mental que tiene una función. Aunque tú digas, no, es que esto que estoy haciendo no tiene sentido, tiene sentido. Generalmente cuando probablemente tú de más joven enfrentaste una situación muy difícil, este tipo de eventos de atracones te ayudaron a sobrevivir y llegar al punto en el que estás hoy. El problema es que te ayudaron probablemente cuando eras un adolescente, cuando eras una niña, pero el día de hoy ya no te ayudan. O sea, hay un trasfondo del origen. Ah, sí, esa es la punta del iceberg. Ok. Es un síntoma, realmente lo que tú tienes es algo más profundo que solamente hambre. Ajá. Para empezar, con un atracón quieres suplir varias funciones que no sabes cómo dártelas, probablemente porque no las has hecho conscientes, probablemente tú necesitas ser escuchada o tienes algo, una verdad, una verdad que no puedes contar porque crees que es muy terrible, ¿no? A veces la gente lo hace para ocultar su verdad, ¿sí? Porque creen que es horrible, pero la verdad a veces es expresar tus necesidades, tus temores, tu sufrimiento, entonces no es tan malo expresarlo. No, y tú decías, pues es este mecanismo de sobrevivencia que a lo mejor también desde antaño es como ahorrar alimento porque después lo voy a utilizar, pero en esta sociedad donde no llega el periodo de hambruna, pues entonces se almacena y se almacena y es guardar, guardar esta parte o cubrir esas emociones con comida. ¿Tiene que ver esto también, Gina? Sí, es un poco también, ahí podemos estar hablando de las creencias limitantes que tenemos o de las creencias de escasez, ¿sí? Que también son muy inconscientes, hay familias que por ejemplo durante algún tiempo vivieron con escasez económica y se queda muy impregnado en la mente de los niños, entonces conforme pasa el tiempo muchas personas dicen, no, es que ahorita que hay voy a comer, que es lo que te pasa cuando vas a un buffet, ¿no? Que ahí dices, no, tengo que aprovechar porque ya pagué. Exacto, es lo que yo les digo, pues a un buffet vas y disfrutas, ¿no? Es para desquitar, o sea, es para disfrutar los alimentos, saborear. Esa es una creencia de la escasez, pero ni siquiera la pensamos, al contrario, decimos, es que si no aprovecho, entre comillas, pues qué tonto soy por lo que pagué. Sí, exacto. Qué tonto, tengo que ser inteligente y tengo que llenar el plato dos, tres, cuatro veces hasta que salga rodando del lugar. Para que no les convenga a ellos, o sea, ¿cómo les voy a dar a ganar? Yo soy más listo que ellos. Exacto, entonces esa parte yo siempre les digo, pues yo a lo mejor no les convengo económicamente cuando voy a un buffet, pero a mí me conviene ir porque tengo más de dónde elegir, disfruto, convivo en familia, y al rato no me siento con ese malestar estomacal que te da también después de un atracón o de una comilona, como bien lo dirían coloquialmente, ¿no? Porque cuando te das esas comidotas, híjole, es una pesadez, un malestar, inflamación, estreñimiento, gases, culpa a veces porque dices, híjole, ¿por qué no me frené? Sí, o el clásico de no lo vuelvo a hacer. Ajá, exacto. Es como cuando tienes una cruda de una borrachera, ¿no? Ay, no lo vuelvo a hacer, Dios mío, por favor. Sí, por favor. Es igual. Sí, sí, sí. Es igual, es igual. El abusar de nuestro cuerpo tiene consecuencias. Fíjate, el abusar de algo, bien sea del alcohol, de la comida, tiene consecuencias psicológicas para nosotros. Así es. No podemos separarnos, no podemos separar como ser humano, nada más voy a tratar mi alimentación, nada más voy a comer puro orgánico. No, también tienes que checar cómo estás por dentro y qué dice tu cabeza. O sea, que tus pensamientos estén a la par, o sea, esa congruencia. Así es. Entonces, como te comentaba, también para el atracón, como es un síntoma, es la punta del iceberg, hay que tratar de encontrar qué es lo que te lo ocasiona. Fíjate, Ruth, te voy a platicar algo muy interesante. Ajá. A veces, las personas se dan un atracón simplemente porque quieren dormir, así por ilógico y extraño que suena, y no se dan el permiso de dormir. En esta sociedad moderna volvemos otra vez al estrés. No se nos permite descansar. Sí, por eso el cuerpo busca sus mecanismos y dice, ahora me va a dar una gripa, y una gripa de esas que hasta te duran 15 días, o sea, que no descansas y no, no te alivias. Claro. O sea, hasta que te pones, te quedas en la cama acostado dos, tres días y ya te sientes mejor. Así es. Entonces, socialmente no se nos permite no estar haciendo nada. Ajá. Entonces, si estamos, ay, pero cómo me voy a tomar una siesta de media hora, o, pero cómo, cómo voy a hacer nada más para meditar, ¿no? Eso es no hacer nada. Eso es no, eso es improductivo, ¿no? Exacto. Entonces, hay personas que se dan un atracón para poderse dormir después, para tener un motivo para ir a dormir y descansar. Así es. O sea, como dices, pues ya, ya comí, están ahí productivos, les cae de peso, y entonces, imagínate, o sea, un atracón y luego a dormir, toda esa comida, ¿qué pasa? Pues no, no la necesitas, no utilizas esa energía, y esa energía, pues se va a almacenar en forma de grasa, grasa de mala calidad, que después nos va a llevar al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. No, independientemente de eso, Ruth, este ciclo a muchas personas las lleva a la bulimia. Ok. Porque como ya comí muchísimo, bueno, ahora voy a vomitar. O bueno, ahora no voy a comer, se van a la anorexia. Entonces, es este círculo de que me estoy aguantando el hambre porque creo que mi hambre está maldita por una gitana o un brujo, y no, yo no debo sentir hambre. Entonces, en algún momento tienes que terminar con eso y tienes que aceptar que es natural y que es normal. Pero lo más importante, uno de los puntos para poder salir de esta situación es confiar en ti, confiar en tus señales del cuerpo y escucharlas. Y volverlas a reactivar si es que ya perdiste esa conexión entre lo que tu cerebro te está pidiendo y el estómago, porque hay hambre física y hambre emocional. Así es. Entonces, el hambre física es ese rugidero de tripas que dices, tengo hambre, ¿qué quieres comer? Lo que sea, tengo hambre. Y el hambre emocional es, ¿quieres esto? Ay, no, 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 a mí se me antoja un panecito con café, se me antoja, ¿eh? Ese es hambre emocional, ¿no, Gina? ¿O cómo definiríamos, pues, entre el hambre y el apetito? Apetito es antojo de algo. Ándale, así. Sí, tenemos que determinar muy bien, tenemos que conocernos tanto. Claro. Que podamos determinar qué es lo que estamos sintiendo, si es algo físico o si es algo emocional. De otra manera, si no te conoces, si no te preguntas a lo largo del día varias veces, a ver cómo me siento, aunque no tengas hambre ni nada, simplemente preguntarme, ¿cómo me siento? Ay, estoy tranquila, estoy nerviosa, tengo flojera, todo ese tipo de emociones interfieren en el que tú puedas llevar una vida mejor. Y fíjate, qué padre es preguntarte cómo me siento, o sea, le preguntas a veces a las personas, pregúntate a ti mismo, a ti misma, y darle un nombre a la emoción, a lo mejor ya desde ahí estás expresándola y canalizándola, me siento así, y no ocultándola con comida o con otras cosas. Ajá, exacto. Yo incluso en la universidad a mis alumnos les pregunto, Ruth, ¿cómo están? Bien, ¿bien qué? Exacto. ¿Bien qué? Como decimos aquí los jalisquillos, bien contento, bien triste, bien alegre, bien preocupado, ¿bien qué? Díganme, ¿cómo están? Exacto. Incluso a la mitad de la clase, ¿cómo se sienten? Bien, ¿bien qué? Díganme. Exacto, ponerle un nombre a esa emoción. Ajá, ponle un nombre a lo que tienes. Un bien es tan general y a veces puedes contestar un bien. Ajá. Bien, pues bien, ahí vamos, ¿no? Pero pues se trata de, como dices, de darle nombre. Si sí me siento de la fregada, pues también hay que decirlo. Claro. Que hay que expresar esas emociones. Díganme, vamos a ir a la siguiente pausa. Regresando, pues seguimos platicando de los atracones y cómo, pues, cómo también, cómo podemos hacerle, o las personas que ya identifican, qué estrategias nos pueden ayudar para salir, salir de esa conducta. Quédate en línea y volvemos. Continuamos, muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros aprendiendo más sobre nutrición y sobre salud. Y hoy, hablando de un tema muy importante, y yo diría una conducta muy común, que tal vez no sea un problema ya tan grave diagnosticado, o sea, que no ha llegado a ser este síndrome por atracón, pero sí esa conducta repetitiva de comer en exceso, de comer con culpa, de comer sin disfrute. O sea, cuando lo suficiente no es suficiente, lo cual me encantó que lo pusiéramos así, Gina. Es decir, no te basta con eso que te comiste y sigues comiendo. A lo mejor también se está llenando, ¿qué será? ¿Un vacío emocional con la comida? ¿O qué tiene que ver? Sí, definitivamente sí, es lo que yo te comentaba. Es a lo mejor un mecanismo que te ayudó en algún momento de tu vida, pero en ese momento ya no te es útil porque ya te daña. Si antes te ayudó a sobrevivir, el día de hoy ya no lo hace. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era chica que a mí la comida me ayudó a pasar algo fuerte de mi vida, que fue la muerte de mi mamá. A mí me ayudó a sobrevivir porque yo de repente me vi sin mamá y fue una onda como de, ¿y qué va a pasar conmigo? Yo tenía 12 años. Claro. Y fue de, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿A dónde voy a ir? ¿Quién se va a hacer cargo de mí? Entonces... Imagínate a esa edad. Así es, para mí la comida fue una forma... Como un refugio. Claro, claro, de que yo sobreviviera, ¿por qué? Porque yo no me iba a poner ni a fumar, ni a tomar, ni a drogarme, ni nada de eso, porque yo no tenía eso a mi alcance. Pero un niño siempre tiene al alcance la alacena. Estira sus manitas, abre el refrio, la alacena y come. Entonces, en realidad, de verdad, si les pasa esto, no es malo. Es malo en el punto en el que ya eres un adulto y tú ya tienes otras opciones y las tienes que buscar, porque eso ya no es bueno para ti. Cuando yo era niña, a lo mejor, digo, yo no padezco de síndrome por atracón, pero sí me acompañé mucho de la comida. Fue mi compañera la comida. Claro, pues fue esta parte de llenar, como dices, ese vacío y como una forma de protección. Así es, es una compañía porque dices, lo que te comento, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, imagínate una niña de dos años que de repente se queda sin mamá. Claro. Entonces, es duro. Sí. ¿Qué otra cosa podía hacer yo? Y como la comida da placer, pues a veces es refugiarnos también en ese sentimiento, en estar ocupados en algo, simplemente también para no pensar. Sí. A veces la comida, pues te entretienes comiendo y quitas ese pensamiento en vez de afrontar el problema en ese momento. Es una evasión, es un tipo de anestesia también emocional. Puede ser una droga también la comida en general y más, bueno, ya si habláramos de adicción a carbohidratos y azúcares. Y es un chiqueo, ¿no? Porque la primera muestra de amor que tenemos de nuestra madre es la leche materna, ¿no? Es el primer contacto, ¿por qué? Porque te está abrazando, cuando te están amamantando, te están abrazando, te están conteniendo, te están hablando, te están acariciando. Entonces, para muchísimas personas, yo te podría decir para el total de la humanidad, la comida está relacionada con el amor y eso no es malo. Es malo cuando tú buscas otro tipo de amor que recurras a la comida. Mira, qué interesante. Y pues, hay que actuar. Si ya reconocimos alguno de estos síntomas que nos estás diciendo, y es muy fácil identificarlos, ¿no? O sea, si no tienes un freno, si no puedes parar, si tienes culpa después de comer, pues lo más seguro es que estés teniendo estos periodos de atracón. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primera, primera, primeramente, el darte cuenta de que lo que estás viviendo ya te hace daño. Ya te afecta muchísimo más que cinco kilos, no, 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 ya te afecta en otras áreas de tu vida porque ya planeas, ya vas y compras las comidas. Conocí a una persona que iba a las tiendas de conveniencia, de esas que están en cada esquina, y en una se compraba tres gancitos y luego, ay, perdón, hay una marca. Tres pastelitos de chocolate, perdón. Tres pastelitos de chocolate y luego iba a otra tiendita de conveniencia y compraba otros tres, y luego iba a otra y compraba los refrescos en otra, porque no quería que la señalaran, que dijeron, ay, que onda con esa mujer. Qué barbaridad. Sí, entonces, no, otra cosa, Ruth, no siempre en estos casos la persona que vive con esta enfermedad presenta obesidad. Ajá. A veces puede ser un peso totalmente normal, jamás en la vida te imaginarías que una persona está pasando por esa situación, no se ve. Ok. No se ve este tipo de padecimiento. Sí, a veces al contrario, juzgamos a las personas con sobrepeso y obesidad que pensamos que es por eso, porque comen en exceso. Claro. Y no siempre es así. No, no siempre es así. Entonces, pues, el hacer este tipo de rituales, que te digo, de ir de tienda en tienda, porque hay que van a decir, que van a decir, o sea, todo este tipo de cosas tan complicadas, que tú te haces un embrollo en tu cabeza, innecesario. Claro. A lo mejor hay quien dice, pues, tiene una reunión, una fiesta, qué sé yo. Sí, tiene una fiesta, claro. Quiere invitarles ahí a alguien. O sea, ¿uno qué se va a imaginar que es para una sola persona? Claro, y también este tipo de conductas, por ejemplo, si se llevan a cabo en el carro, han ocasionado choques, miles de choques, y la gente iba comiendo mientras iba manejando. ¿Qué pasa después del choque? Porque ya están todas las envolturas en el carro. O sea, la verdad, siempre sale a la luz, Ruth, siempre. Y en este caso, pues, en muchas ocasiones sale a la luz para que seas ayudado, porque si tú no tomas las riendas de tu vida, de alguna manera te llega ayuda divina, ayuda de algo más grande que tú, para que salgas adelante. Así es. Pero también depende mucho, mucho de ti. Lo primero, entonces, es identificarlo y aceptar que esa conducta está siendo nociva para mi salud. Sí, si ya afecta tu vida, tu vida laboral, tu vida social, que dejas de salir con tus amigos porque mejor prefieres planear a quedarte, a comer en tu recámara, o sea, eso ya, olvídalo, ya tu vida se ve afectada. Entonces, el primer punto sería buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Un trastorno de la conducta alimenticia, Ruth, no se cura con una dieta. Ok. Es un trabajo interno que se debe de hacer y con ayuda. Nunca, nunca, jamás. Entonces, porque después nos vamos con esa de, ay, si voy a ir con el doctor a que me diga cuánto voy a comer. No, 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 no. O sea, primero hay que resolver. Ambas partes. Ah, hay que resolver lo emocional, lo psicológico y cuando ya estés bien, ok, bueno, vamos a ver cómo puedo llevar una alimentación más saludable. Ok. Pero de principio lo que hay que recuperar es tu vida, no tu talla primerito. Entonces, una de las estrategias que yo les voy a sugerir es que comas un alimento que te tienes prohibido, que lo tienes etiquetado como malo, que lo comas una vez al día o cada cierto número de días. Por ejemplo, si tú dices, bueno. Chocolate, ¿no? ¿Verdad? O sea, que te encanta el chocolate, por ejemplo. Sí, chocolate, ¿sí? Que probablemente tú en la mañana te despiertes y digas, hoy voy a comer un pedazo de chocolate. Porque yo sé que el chocolate es del diablo y voy a arder en el infierno. Voy a comer un pedazo de chocolate, te lo puedes comer en el desayuno, o sea, con tu desayuno apropiado, pero te lo puedes comer o como un snack. Y que escuches atentamente tu cuerpo y que tengas esa certeza de que no vas a encordar 5 kilos por ese pedazo de chocolate. Claro, yo siempre les digo eso, o sea, hay que disfrutar, saborear, deleitar, oler todo con todos tus sentidos al alimento. Y si ya te lo comiste, pues, qué rico, o sea, darle la bienvenida también. Sí, y sigues con tu vida. Exacto. Y si tú sigues un plan de alimentación, ah, tu siguiente comida, vuelves a seguir tu plan de alimentación, no pasa nada. Pero cuando, quiero recomendarle a la audiencia que si deciden comerse esa pieza de chocolate, que se pregunten si es una sensación agradable, si es satisfactoria. O sea, como que se den el tiempo de saborearlo, de disfrutarlo y que por lo menos conscientemente estemos viendo qué siento al comerme ese chocolate. Sí, y que se pregunten, por ejemplo, qué sensación prefieren si esta, si esta de que se están comiendo, igual, frente a la vista de todo el mundo, un pedazo de chocolate, ¿qué sensación prefieren esta o la de esconderse? ¿Cuál eliges? Ok, ¿eso qué tendría que ver, Gina? O sea, como la personalidad. Sí, no, 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 más que nada lo que te platico de que el esconderte, el esconderte es como si estuvieras haciendo algo horrible, como si estuvieras robando, matando niños, no sé. Ok. Y no, nada más estás comiendo, por Dios, estás comiendo un pedazo de chocolate. Sí, no le estás robando nada a nadie. Sí, no estás robando, no le estás prendiendo fuego al orfelinato, o sea, no, es un chocolate, es una dona chiquita. Entonces, esa es una estrategia que puedes hacerlo una vez al día o que tú digas, bueno, cada semana voy a hacerlo, frente a todo el mundo no pasa nada, como una persona normal, voy a comer. Sí, y que compares esa sensación de qué pasa, si es igual cuando comes así, frente a la vista de todos o cuando comes a escondidas. Ok. Otra estrategia es que uses tu boca para expresar realmente lo que necesitas en vez de comer. Ok. Usa tu boca, llámale a un amigo, escribe en un diario, medita, piensa, siente. O sea, que no recurras a la comida como una actividad cuando estás aburrido. No. Sí, o sea, hay mil cosas por hacer, como dices, ponte a leer, háblale a un amigo, haz simplemente otras actividades, salte a caminar, yo les digo, o sea, a ver, porque no hay tanta adicción. Sí hay al ejercicio también, ¿verdad? Sí. Que es mala, pero pues es más raro. Ojalá que tuviéramos esos excesos de cosas pero positivas para tu vida. Gina, nos vamos a ir a la última pausa, pero regresando, pues para que nos sigas platicando de estas estrategias para evitar estos trastornos por atracón, porque cuando lo suficiente no es suficiente, entonces pueden venir los problemas y también acargar problemas de salud. Quédate en línea, nuestros teléfonos en Camina, te puedes comunicar al 3122-1190-3647-1883 y nuestro WhatsApp 331019-0712. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Ya regresamos, estamos por finalizar el tema del día de hoy acerca de los atracones cuando lo suficiente no es suficiente. Gina Quevedo se encuentra con nosotros, ella es asesora en psicología de la alimentación y platicando estos puntos ya cerrando las ideas de estas estrategias para evitar esos atracones, darnos cuenta, ser conscientes y pues que no llegue a ser algo más grave. Así es, y bueno, como última idea quisiera compartirles lo siguiente, si tú decides, si tú que me estás escuchando decides darte otro atracón, está bien, date el permiso, solo te voy a pedir que hagas lo siguiente, que no lo niegues, porque tiene una función. Vas, vas, buscas todo tu botín que quieres consumir y te voy a pedir que donde sea que lo vayas a hacer en tu cama, en el baño, en el piso, donde tú quieras, que saques absolutamente todo de las bolsitas, absolutamente todo de los paquetes, los abras y lo pongas frente a ti para que veas la cantidad que es. Y te voy a pedir que hagas como un juego, si tú dices, bueno, aquí hay una papita, vas a tomar una, te la vas a comer, vas a bajarle la velocidad, ahí está toda la comida. Mira, pasa, quiero que veas, observes la cantidad, pero quiero que cheques la textura, si es salado, si es dulce, la temperatura, come todo lo que tú vayas a querer. Yo te aseguro que ese atracón no va a ser tan grave como que lo que tú harías originalmente comiendo desde el paquete, porque nosotros no estamos viendo qué es lo que hay en el paquete. No, y como dices, no estás ni siquiera siendo consciente de a qué sabe, si está dulce, si está rico, porque si estás entretenido en otra cosa, en otra actividad, no estás comiendo con los cinco sentidos. Sí, se vuelve una acción mecánica, un tipo de atracón así, es una acción mecánica, es quiero comer todo, no me importa, ya. Lo que sea. Pero que tú digas, ok, lo voy a hacer nuevamente, probablemente es la última vez, pero lo voy a hacer, le voy a bajar la velocidad y voy a hacer este juego de saborear. Y de verdad, de verdad que es una estrategia que sirve mucho, que yo sé que a partir de este tipo de experiencias, si lo haces así, lo que sigue es que tú busques ayuda. Porque te vas a dar cuenta y vas a decir, órale, no me comí todo lo que me hubiera comido antes o lo que siempre me como. Entonces es una forma en la que te puede abrir los ojos a que sí puedes confiar, a que sí puedes escucharte y a que sí hay una cura. Claro. ¿No? Y sobre todo estar implementando estas estrategias también, Gina, aunque no tengas ese síndrome de atracón, pero ya el hecho de que comas en exceso, de que ya te hayas cachado varias veces, que no puedes frenarte, que tienes la comida ahí y dices, otro taquito más. No, 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 sí me cabe, sí me cabe y bueno, terminas comiéndotelo y al rato con esa culpa de, híjole, ya no me hubiera comido el último, ya me siento súper lleno, me siento con indigestión, me está dando estreñimiento, inflamación. Entonces, ¿qué hacer también cuando se presentan como esas situaciones? ¿Qué les recomendarías a nuestros radioescuchas? O sea, ¿cómo poner un freno ahí? Bueno, eso ya sería casi, casi otro programa, pero hay una escala del hambre, hay una escala del hambre en la que tú puedes medir qué tan hambriento estás. Digamos que el uno es, me estoy muriendo de hambre y el número 10 en una escala del uno al 10 y el número 10 es, ya no puedo comer más porque voy a vomitar. Y que tú ubiques a lo largo de tu alimentación conforme vas comiendo en qué escala estás. Se recomienda que empieces a comer cuando estás en el número 3 y que te detengas en el número 7. Mira, qué interesante. O sea, no esperarte hasta que ya te mueres de hambre porque si no, entonces ya no eres selectivo. ¿Cómo es? Lo que sea. Lo que sea, dámelo, aviéntamelo. Ya, no, 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 de qué que se lava y se desinfecta la lechuga. No, yo no quiero lechuga hoy. No, ya ni siquiera quieren. Dices, no, ya la verdura no, lo que sea y lo que tengas a la mano. Entonces, no dejar a que llegue a una escala tan baja y tampoco no comer hasta llenarte. Y detenerte antes de que llegues al número 10 porque que tengas la certeza, volvemos a la confianza, Ruth, la certeza de que siempre, afortunadamente, tengo los medios económicos y siempre voy a poder comer algo. O me gusta el pozole, el pozole de tal lugar. Aquí en Guadalajara, en todos lados venden pozole los 365 días del año. Puedo ir mañana a comprarme otro pozole si quiero. Puedo comer pozole todos los días si quiero. Que no tengamos esa restricción porque mentalmente te libera mucho de no, ya, no, ya comí pozole chico, ahorita no, ya no quiero nada. Mañana no quiero porque sé que lo puedo comer. Es como lo prohibido, ¿no? Exacto. Te llama la atención lo prohibido y abusas. De esto no hay, de esto no hay, atáscate ahora que hay, ¿no? Claro. Es lo que dicen a veces. Claro. Entonces. Entonces es confiar, confiar y preguntarte cómo estás física y emocionalmente. Sí. Y disfrutar, saborear, comer sin culpa. O sea, si ya te lo comiste, yo les digo, disfrútalo, saborealo. Sí, porque al final del día, Ruth, cuando, el día que tú mueres, nadie va a decir, ay, qué híjole, qué cuerpazo tenía, Gina, qué bárbara. O sea, qué pompas de, no, 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 de Kardashian tenía esa mujer. A nadie le va a importar, la gente se va a quedar conmigo, con cómo era yo, con mi alegría. Tu esencia. Con la disposición que tenía para escuchar a las, a las personas, con, con mi creatividad. O sea, te van a quedar con otras cosas definitivamente, no con mi talla, ni con mi peso, ni con cuántas horas pasé en el gimnasio. Eso no, de eso no van a hablar el día que yo muera. Claro. O sea, la esencia es lo más importante, lo que hay dentro de ti. Entonces, pues, en eso es lo que tenemos que trabajar. También. Día a día. Y también, pues, llevando mejores hábitos de alimentación, pues, eso definitivamente nos va, nos va a favorecer. Por aquí nos preguntan que si estamos en vivo. Sí, sí, estamos en vivo, creo que es Rocío Peña, te mandamos saludos. Estamos aquí transmitiendo Gina Quevedo y yo. Bueno, Gina, pues, ya casi para cerrar el tema, ¿alguna otra recomendación que les darías a nuestros radioescuchas para estos atracones? Cuando lo suficiente, no es suficiente. ¿Qué más podemos revisar? Que te aceptes incondicionalmente. Como eres, como eres, eres una persona completa, no estás dañada, no estás rota, no estás defectuosa, no estás lastimada. Eres el ser humano que tienes que hacer en este momento. Que te aceptes, que te quieras, que cuides tu cuerpo por elección, no por miedo, que te comas la ensalada porque eliges, o le pongas la vinagreta en vez del aderezo cremoso porque eliges hacerlo para sentirte bien, no por miedo de que nadie me va a querer, es que no valgo, no me veo como modelo. No, 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 que siempre recuerden que son valiosas. Así es. Si están enfermas, si están sanas, si viven con una discapacidad, si son de la edad adulta, si son mayores, si son chicos, o sea, todos valemos. Definitivamente, y hay que chiquearnos, hay que mandarnos piropos nosotras mismas, porque cuando te ves al espejo y te atacas y estás diciendo, mira qué gorda estás, mira que tú no te puedes frenar en la comida, pues va a ser cada vez más pesado. En cambio, si dices, híjole, qué rico postre me comí hoy, qué delicia, o sea, te queda esa sensación de placer, de plenitud y ya, o sea, ya pasó lo que sigue. O sea, no te quedas anclada, no te quedas anclada con que, ¿por qué me comí ayer el pastel de chocolate? O yo tengo pacientes que dicen, es que hace 15 días fui a una fiesta y ahí sí pequé y me comí el pastel. Yo digo, ay, yo la verdad no me acuerdo si hace que comí hace 15 días, por ejemplo, o sea, ya me lo comí, lo disfruté, qué padre, ya, lo que sigue. Claro, y te levantaste y bailaste tres canciones más porque bueno. Exactamente, claro, lo equilibraste ahí. Eso que comentas tú de recordar qué comiste hace 15 días es una señal de que algo no está bien. Yo no me acuerdo qué comí ayer, a lo mejor me acuerdo de la cena, o de hace tres días yo no me acuerdo qué comí. Sí, no, yo tampoco. O sea, a lo mejor de 24 horas, claro, entonces, pues ya, o sea, lo que sigue, o sea, es tratar del momento, como dicen, un día a la vez, ¿no? Y solo por hoy voy a cuidarme, solo por hoy voy a tratar de dar lo mejor de mí mismo, de mí misma y de hacer las mejores elecciones que pueda en cuanto a alimentación. Gina, por favor, pásanos tus redes sociales porque bueno, tú estás ahí muy activa y les das varias, pues, testimonios a las personas que se conectan junto contigo. Ay, muchas gracias, Ruth. Mira, mi página web es www.tusemocionespesan.com y me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube bajo el nombre de Tus Emociones Pesan. Ok. En esos tres canales me encuentran y pueden, hay mucho material gratuito. ¿Qué hay ahí, Gina? A ver, cuéntanos. Otras, hay blogs y bueno, pues, básicamente las redes sociales son de movimiento, de comunicación, pueden escribirme y preguntarme cosas todo el tiempo. En mis cuentas me gusta hablar de autoestima, de amor propio, también de psicología de la alimentación, un poquito de todo, pero para que tengamos como el objetivo de querernos más y disfrutar esta estancia en la vida que es tan cortita, no hacernos la vida cansada y difícil. Claro, o sea, yo sé que todos tenemos situaciones difíciles, complicadas, que hay rachitas que no les ves, ahora sí que la puntita es ya, por favor, o sea, pero son efímeras y hay que disfrutar el momento aquí y ahora, ¿no? Siempre va a haber motivos para sonreír y también vas a poder hacer drama si tú quieres, pero de ti depende la elección y cómo te quieres sentir, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que verle el lado bonito a la vida. Así es, te cuesta el mismo trabajo ser feliz que infeliz. Sí, no has visto una imagen que, por ejemplo, están, este, van en un camión y a uno le toca cerca del lado de la montaña y el otro va disfrutando como el cerrito, ¿no? Y el otro va bien feliz y, ay, qué bonito paisaje y el otro va acá viendo pared y dice, pues, todo depende de la perspectiva con que estés mirando, ¿no? Correcto. Abrir tus ojos día a día. Bueno, por aquí, este, bueno, nada más nos mandaban saludos. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que están presentes. Gina Quevedo, entonces, en tu página nuevamente. www.tusemocionespesan.com y también me encuentran en Facebook, Instagram y en YouTube bajo ese mismo nombre, Tus Emociones Pesan. Perfecto. Pues ya nos vamos. Muchas gracias, Gina. Un último mensaje que les quieras dar a nuestros radioescuchas. Nada, nada más que se amen mucho. Lo principal, lo principal. Ah, aquí también nos preguntaba Rocio Peña, tengo un minuto, todavía alcanzamos a contestarle. Dice que si los atracones pueden ser también para llenar vacíos o si son también para llenar vacíos. Sí, 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 totalmente, mecanismo de sobrevivencia, totalmente, pero hay que identificar qué te ocasiona ese vacío, qué es lo que realmente necesitas. ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres platicar con alguien? ¿Quieres cambiar de trabajo, de esposo? ¿Quieres irte a vivir a otro país? ¿Tienes un sueño que nunca cumpliste? Hazlo, nunca es tarde. O sea, preguntarte el por qué. A ver, ¿por qué está ese vacío ahí presente? Claro. Ok, entonces escúchense, ámense, quiéranse y presten atención a esas señales del cuerpo. El cuerpo es muy sabio. No se esperen hasta que ya ahora sí te mande a descansar a fuercitas. O sea, desde antes. ¿Tienes sueño? Date el permiso de dormir. ¿Tienes hambre? Bueno, pues come, reconecta esas señales del hambre porque eso también te va a ayudar muchísimo a tener una mejor alimentación. Pues muchísimas gracias, Gina. Ahora sí ya cerramos este programa, este espacio. Les recuerdo también mis redes sociales, Nutrióloga Ruth León en Facebook. Doy gracias a Gaby Velasco que también nos acompañó en producción y los voy a dejar en compañía del doctor Gilberto Priego en Quiero Vivir. Que tengan un maravilloso jueves y nos escuchamos el día de mañana. Gracias.